Os voy a contar una de las técnicas más despiadadas que hace un psicópata o narcisista en una relación de pareja. Se llama la técnica cerrojo. Es algo altamente peligroso para el cerebro humano y altamente horrible. Por favor, es muy importante que veas este vídeo, ya que este vídeo puede salvar tu vida y la de otras personas. Sin más dilación, vamos al turrón. En una relación normal de pareja pueden haber muchas fluctuaciones. Hay veces que una persona está más enamorada dentro de la relación, a veces está la otra, a veces coinciden, a veces uno de los dos integrantes de la relación está en un momento de crisis existencial o está intentando adaptar su personalidad a la nueva situación. Hay veces que incluso se deja de querer a la otra persona. Hay veces que a lo mejor se te ha pasado todo lo que es la feniletilamina, estás con la oxitocina un poquito más bajita y de repente se cruza otra persona en tu vida y te puedes llegar a enamorar de ella. Hay veces que a lo mejor tu suegra no te traga, tu suegro no te traga y al final dificulta la relación de pareja porque uno de los integrantes tiene mucho apego a su familia. En una relación pueden pasar un montón de cosas y al final los individuos, dentro de cómo pueden accionar, actúan de la mejor forma que pueden. Las relaciones normalmente de pareja acaban mal porque una persona siempre quiere seguir dentro de la relación y la otra persona ya ha tomado la decisión de dejarlo. Normalmente en una relación de pareja, incluso uno de los integrantes que todavía no se atreve a dar el paso para salir de la zona de confort, por así llamarlo, empieza a pasar el duelo de la separación de una forma muy cobarde dentro de la relación. Se acostumbra a ya no estar enamorado de esa persona y cuando ya está poco enamorada de esa persona ya da el paso para dejarlo o porque ha encontrado otra persona que le estimula más. Al final los seres humanos, por miedo principalmente, somos bastante egoístas en muchos aspectos si no hacemos bien las cosas en las relaciones de pareja, sobre todo a la hora de darles el cierre. Hay que ser muy consciente y muy valiente para romper una relación de la forma más óptima posible. Y eso, yo incluido, no estamos todos capacitados. Ahora personalmente, yo con mucha consciencia, las situaciones intento resolverlas de mejor manera. Aunque siempre psicopillers es difícil. En lo que se refiere a la técnica del cerrojo, es una técnica que utiliza el narcisista o el psicópata para poder retorcer tus emociones, hacerte sufrir, hacerte sentir mal y ver hasta qué punto tú estás dispuesto a sufrir por la relación o estás dispuesto a entregarte al conde Drácula para que te chupa y te muerda el cuello. Para esto, de repente, cuando le salta un clic, yo lo llamo la época del descarte, lo que hace el psicópata o narcisista es que empieza a ponerte pruebas y empieza a hacerte pasar por aros de más grande a más pequeño, donde ya el último aro es así y que si entra por aquí un ser humano, que yo he entrado y sé que mucha gente también ha entrado, es que ya es un puñetero crack. El narcisista de turno lo que va a hacer es ridiculizarte delante de tus amigos o tus amigas, no contestarte al WhatsApp, desaparecer, que le vean con otras personas por la calle, empezarte a contar con muchos detalles, relaciones íntimas que ha tenido con sus exparejas comparándote a ti con ellas. Puede que salgas ganando o perdiendo, pero quiere que tú te compares para que te los imagines. Empezará a decirte que no está muy seguro de la relación, empezará quizá a veces a insultarte, a menospreciarte, a desintegrar tu personalidad, a bajarte tu autoestima, a que pongas en duda tu autovalía. Empezará a ser ambiguo en relación a cómo es la relación de confianza entre ambos, habiendo una línea muy delgada y difuminada entre lo que es la libertad y el libertinaje, y tú tampoco centrándote ni sabiendo dónde estás. Te mostrará empatía a cero cuando quieras hablar de los problemas, responsabilizándote de toda la situación, culpándote, culpándote también de tu poca apertura mental y haciéndote ver que eres una persona poco resuelta o que estás loco o loca. Llegará tal momento con la técnica cerrojo que tú ya no podrás más y de repente, ¡pum! Estallarás por dentro y dirás, ¡tengo que dejar la relación! Porque el sometimiento y la humillación a la que te hayan sometido haya sido tal que ya que por mucho tú quieras luchar, psico-killer, o por muy enamorado o enamorada que estés, ya no puedas mantener esa relación de abuso, porque al final es una persona que te está manipulando, sometiendo, victimizando, extorsionando, y tú cuando ya tienes retorcidas las emociones, siempre va a haber un espíritu chiquitito dentro de ti que va a decir, ¡quiero saliiiiiiiiir! Y cuando tú dejes la relación, esa persona se va a sentir con muchísimo poder sobre ti y va a pensar que eres una persona indigna, que aguanta todo y que no mereces la pena porque tragas con lo que te echen. Con lo cual vas a perder el interés, pero previamente una humillación, yo calculo que la técnica cerrojo dura unos seis meses, donde están haciendo de todo para que tú seas el que haga clic y abandone la relación y obtener la satisfacción de que tú has dejado la situación a nivel social, a nivel de apariencia social, de los diferentes círculos, y tacharte de que tú no querías estar en la relación. Esto alimenta y ayuda mucho en su campaña de difamación, que si os interesa os dejo aquí un vídeo de la campaña de difamación y también otro vídeo de siete técnicas para que no te afecte la campaña de difamación que está guay del Paraguay. Así que suscríbete aquí al canal de YouTube, dame un buen like, activa la campanita de notificaciones y así te va a avisar YouTube cada vez que yo suma un vídeo nuevo, psicopkiller. Fuera de todo esto y de la técnica cerrojo, cuando ya te hayas torsionado lo suficiente y ya haya visto lo que mereces la pena, psicopkiller, porque tienes más paciencia que un santo, yo solo te pido que tengas paciencia contigo y con tu recuperación, ya que puedes extrapolar tu santa paciencia al exterior, por favor, mándate tu propia paciencia hacia ti y sé compasivo y paciente contigo. Cuando el psicópata, después de haberte hecho la técnica cerrojo, el narcisista que te ha tratado como el culo, psicopkiller, porque esta gente te trata como el culo, a ver si lo empiezas a ver ya, a lo mejor al cabo de semanas, meses o años, empieza a meter un poquito el dedito en la boca para ver cuál es tu situación y si todavía estás en un punto muy bajito para ser sometido o sometida nuevamente. Y tratarte un poco mal, rechazarte, decirte que en la cama no vales nada, o cualquier cuestión bastante destructiva, porque esta gente son como hurracas, les gustan las cosas que brillan. Y después de una relación con un narcisista psicopkiller, aunque tú hayas tenido siempre mucha luz, te has quedado como un muñequito de trapo. Y hasta que ese muñequito de trapo no se vuelva a convertir en el diamante que tú realmente eres, el psicópata solo va a estar usándote, utilizándote, maltratándote, utilizándote para relaciones íntimas, para reírse de ti, simplemente va a hacer eso, porque son gente nociva, dañina y sádica. Entonces, previniendo el hoovering, acuérdate de la técnica cerrojo. Yo te recomiendo, psicopkiller, que te compres el libro de 21 días de contacto cero que hay en Amazon para echarte una mano en esta época del contacto cero. A todos los psicopolaboradores, psicopatreon, miembros del canal, los que estáis suscritos en Twitch, muchísimas gracias. Os dejo con este vídeo del hoovering que es súper importante para que no os pille desprevenidos. Es un vidiazo, así que os lo recomiendo mucho, psicopkillers. Gracias por verme, gracias por escucharme, gracias por aguantarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Corre. Eres mi muñeca y voy a darte cuerda, me decías entre sábanas.